what's happening mi gente de youtube check check 1 2 3 probando audio 1 2 3 audio check audio check 1 2 3 en el día de hoy le voy a estar hablando de un problema que tuve con mi gopro session pro fue un problema de audios pero les voy a les voy a dar un pequeño tip de cómo están listos para cuando usted quiera hacer un cambio de cualquiera de los artículos de la gopro porque está un poquito complicado problemas de audio así como este cuando estaba tratando de hacer un vídeo usted utilizó la cámara en alguna actividad afuera de su casa esta cámara usted la ha metido en el agua usted practica algún deporte con la cámara esa mis amigos son una de las muchas preguntas que le van a hacer directamente de la gopro que pues claro que la metí en el agua si es una cámara prueba de agua para eso la compra uno y claro que la use afuera si es una cámara de deporte usted no va a estar haciendo deportes todo el tiempo adentro de su casa otras de las cosas que tienen es la cuestión del lenguaje si usted no habla inglés se debe conseguir una persona que hable inglés porque en español a mí nunca me contestaron por favor aprenda a cómo subir un vídeo a youtube al menos a youtube porque le van a enviar un email el cual le va a decir que necesitan un vídeo de evidencia de que lo que está sucediendo con la cámara no sé qué van a hacer si la cámara no funciona por completo porque como usted le va a enviar un vídeo le van a pedir prueba de compras o sea un recibo para que se lo envíe digitalmente o le tomó una foto y se lo envíe como foto a ellos a ese email que le van a estar enviando y me van a pedir el número de serie en sería el normal que va a estar al abrir la cámara adentro o sea aquí adentro ese numerito de serie que está ahí usted se lo tiene que después de que ellos reciban toda esa información entonces ellos van a determinar si le van a cambiar su cámara o no el sistema está un poco difícil diría yo para bregar para muchas personas por eso les estoy haciendo este vídeo para que tomen un poco de adelante a lo que le podría suceder si llaman a la compañía de gopro para cambiar su cámara o dispositivo porque tienen diferentes tipos de cosas tienen estabilizadores gopro y otras cosas que pues tal vez también tienen garantías y usted si recibe algún daño en el artículo usted quisiera cambiarlo esta cámara es tremenda cámara graba brutal me encanta la compañía yo entiendo que debería hacer algo un poco mejor para poder lidiar con este tipo de problema en cuestión de los cambios de sus artículos estarían siendo muy útiles para las personas y contestar en español hay muchas personas yo soy de puerto rico y en puerto rico muchas personas usan cámara gopro llamé muchas veces en español y nunca me contestaron y tuve que hacer toda la tramitación en inglés no hubo ningún problema con eso porque como vuelvo le repito dominó los dos idiomas pero hay personas que no no solamente en puerto rico la mayor parte de américa del sur latinoamérica españa y otros países hablan español gopro deberían tener más personas pendientes al teléfono en la línea de español es lo que entiendo yo en cuanto a todo lo demás me enviaron los emails hice todo el proceso y muchas gracias gopro tengo mi cámara de vuelta funcionando diría yo que bastante bien si en mi primera gopro si la metí en el agua si la utilice afuera porque porque es una cámara de deporte esto es un outdoor camera esto es para usarlo mayormente afuera más afuera que adentro la utilizan en los carros la utilizan en deporte en un carro sabes tú se la pegas en el la un carro y la usan pueden ver toda la compañía de monster utilizando la red bull brincando desde un avión con una cámara gopro pues claro que uno la utiliza fuera gopro es algo lógico pero la tengo de vuelta muchas gracias gopro el proceso fue un poco difícil pero si cumplieron si cumplen mi gente si cumple la garantía de gopro si cumple y me enviaron mi cámara de vuelta todo bien y funcionando así que esperemos que este vídeo haya sido de su ayuda no se olviden de suscribirse darle share y like si les gusta thumbs down si no les gusta el vídeo todos los vídeos los hago para ayudar a ustedes sólo ver la próxima